hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy quiero hablarles de esta fragancia chanel platinum egoist una fragancia que tiene por allá de 1993 si mal no recuerdo y esta es la cajita una cajita brillante ahorita en una toma previa le había quitado aquí el papel pero no estaba seguro si había grabado bien el audio y pues bueno esta es la presentación espero que se pueda ver bien por ahí se ve más el reflejo que la caja es como si fuera un espejo y esta es una fragancia que descubrí por accidente vamos a ver cómo está la cajita aquí por dentro es una fragancia que descubrí así por accidente porque iba caminando por el por el digamos que el ambiguo el la boutique de chanel y me topé con esta fragancia aquí tenemos el frasco y la verdad me gustó mucho es una fragancia retro se pudiera llamar pero pues está al nivel de un john paul gutier y qué otra cuál es la otra que tiene muchos años se me fue la onda huele muy rico es una fragancia muy fresca yo la verdad miren aquí puede ver como que todo la estética de esto es así como si fuera un espejo ahí tienen el logo tienen este líquido que la verdad le ha estado dando buen uso me gusta es una fragancia que yo recomiendo más como para el día más que para en la noche es un olor a limpio limpio que a lo mejor ahorita no pudiera sorprender a alguien pero es un limpio con una calidad de ingredientes la vez que yo fui a probarme esta fragancia traía puesto mont blanc individuel y la verdad hay un mundo de calidad entre las dos fragancias porque una es súper sintética la mont blanc individuel y esta la calidad de los ingredientes es muy 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 rica muy pura la verdad a mí me sorprendió es un aroma que yo uso personalmente no había querido hacer la reseña esta fragancia ya tengo con ella yo creo que desde octubre noviembre diciembre tres meses y quería hacer una muy buena reseña para para ver en cuanto a qué pienso de la fragancia y pues bueno por aquí ya saben cuáles son las características aquí las tengo anotadas vamos a irnos por por pedazos vamos a irnos primero por presentación pues la presentación se me hace una botella bastante bonita muy elegante el líquido ahí como como amarillento amarillento transparente y la verdad no soy tan fan de la botella pero la cajita si está muy bonita muy elegante y aquí pueden ver la botella de reflejada y la verdad en cuanto a cajita yo le diría un 10 pero en cuanto al botecito no soy fan un 8 se me hace ya medio anticuado medio retro esto ya se ve medio noventero pegando la ochentero y bien en cuanto al olor es un olor bastante rico es un olor fresco un olor como si estuviera recién duchado con clase con no quiero decir muy parecido a prada long porque no toman para nada esa ruta pero me refiero a que está en esa categoría tipo lacoste long o tipo prada long chanel platinum egoist está en esta categoría recordar que hay otra que se llama solamente egoist que es a mí en lo personal no me gustó mucho no sé cambió mucho el olor pero la edición platinum que creo que salió tres años después me gusta bueno como pueden ver me ha gustado mucho mucho más en comparativa de la original no sé normalmente siempre las originales son superiores no es las no es el caso pero la verdad es que pues bueno esto es lo que yo puedo decir de esta fragancia en cuanto a duración desgraciadamente no es su punto máximo duración yo creo que estaríamos hablando aproximadamente de unos que te gusta entre 4 y te la bañaste 6 horas si eres generoso con la atomización con esta botellita pues tienes que ser un poco generoso porque si quieres oler mucho si necesitas echarte un poquito más dura entre 4 y 6 horas no para mí a mí en lo personal una fragancia al nivel del día de hoy lo que nos ofrece el mercado si dura 6 horas o superior para mí ya está cumpliendo esta se queda en la línea de pues no dura tanto como como quisiéramos en cuanto estela o la proyección ahí si cumple muy bien tú te arrojas las primeras atomizaciones y huele huele súper delicioso súper limpio la verdad es un olor que la primera vez que lo olí me obsesioné mucho con él porque me gustó mucho la calidad del ingrediente es como cuando pruebas un vino barato y luego un vino rico un whisky barato un whisky rico un cigarro chaf un cigarro bueno qué más un postre rico un postre de calidad se notaba mucho la calidad y me obsesioné mucho con el olor y la verdad es un olor que me enamoró me explotó la cabeza y dije lo necesito lo necesito y a pesar de estar bueno ahorita llegamos a la parte del precio y pues bueno hice todo lo posible para tenerlo en cuanto a precio que es la siguiente categoría si definitivamente está elevado son aproximadamente aquí en méxico 2000 pesos mexicanos la verdad es que desgraciadamente por más que lo busque en internet aquí es difícil conseguir la marca chanel que no vaya directamente de la marca o de alguna tienda departamental pero bueno lo bueno de chanel es que no decepciona en la calidad de los ingredientes eso ha sido muy constante a lo mejor si pudiera estar reformulada como le pasó a chanel al uromo sport o como a esta versión que estoy seguro que ya no es tan potente como la versión original pero la verdad en cuanto a la calidad de los ingredientes han seguido cumpliendo con el estándar de calidad y por lo tanto pues el precio creo que si se compensa tal vez no lo vale pero si se compensa cuánto estaría yo dispuesto a pagar por esto unos 1200 pesos se me hace un precio justo 1200 pesos mexicanos verdad es lo que estamos hablando el día de hoy en cuanto a cumplidos desgraciadamente esta fragancia jamás me ha generado un cumplido cero por más que la uso y vaya porque para todas las que tengo si le ha dado ahí un buen uso cero cumplidos cero huele rico cero todo realmente es una fragancia que me la compré y me gustó a mí y por más que la esfuerzo de que a ver huele o qué te parece esta fragancia cae en el estándar de huele rico pero no es un de que o qué perfume traes huele es delicioso verdad esto no va por ese rumbo en cuanto a carisma ya saben que para los que no conocen no son nuevos en el canal que por cierto los invito a suscribirse si quieren más vídeos tenemos ya nuestro propio de electo como excelices excelices navidades excelices fiestas en cuanto a carisma bueno que es carisma que tanto le puede agradar a las masas o qué tan populares en cuanto a gustos y pues bueno yo sí creo que es una fragancia carismática creo que le puede gustar a cualquier persona de 100 yo estoy hablando que un 80% le va a agradar el otro 20% pudiera llegar a decir que huele como a detergente como a lavaplatos como que nada que ver o sea le estoy quitando mucho mérito a la fragancia pero va por el rumbo de un olor que ya no es tan tan disruptivo sino que es algo que a lo mejor pudiéramos haber olido por accidente ojo no me no me confundan no estoy diciendo que esto huele a un desodorante común corriente o un perfume típico pero el olor es un olor muy característico de un aroma limpio de un caballero es un aroma bastante rico y creo que si cae más a la parte más masculina 80% 20 más del lado femenino no es tan tan fuerte pero es un aroma muy muy caballeroso para alguien de formal de aquellas épocas de los años 90 finales de los 80 es como más o menos me recuerda toda esta fragancia y en cuanto pues al veredicto final es una fragancia que si recomiendo si tienes el dinero y si quieres explorar otro tipo de fragancias que no sea el típico azul o el típico maderado o el típico oriental como que la parte yo la categoría la categorizo en la parte de los perfumes limpios como lom como este prada yo creo que aquí y chanel como que le tiró esa onda de una fragancia fresca limpia definitivamente para qué ocasión para el día para el trabajo para la oficina para una salida casual nada fuera del normal nada fuera del normal y es una fragancia que pues bueno si recomiendo si tienes el poder adquisitivo y si quieres una fragancia que vaya más por ese por esa vertiente que opciones alternas pudieras tener a esto la verdad no he encontrado algún aroma que se le asemeje mucho déjame abajo en los comentarios si tú conoces algún aroma que se pudiera parecer a chanel platinum egoist porque la verdad yo no tengo todo el conocimiento y déjame ahí abajo en los comentarios si tienes esta fragancia qué te parece qué es lo que más te gusta o qué es lo que no te agrada tanto de pues toda esta reseña que acabo de decir y compartirles espero que les haya gustado mucho este vídeo los invito a sumarse a la comunidad ya somos más de tres mil en esta comunidad se los agradezco de corazón y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo y que estén muy bien si te gustó este contenido házmelo saber con un like y nos vemos en el siguiente episodio que estén muy bien un abrazo por acá viene otra categoría que se llama extras pero este y si pueden escuchar de fondo mi hijo llorar pues bueno son los gajes del oficio de ser papá como extras que pudiera decir pues esto ya es un espacio exclusivo para la comunidad entregada los que se quedan a ver todo el vídeo completo y pues bueno espero la verdad este fin de año ha estado he echado la maca no he grabado tantos vídeos como quisiera he estado un poco con la parte de la familia pero bueno aquí dándoles contenido a todos ustedes eso es lo creo la parte extra que les puedo compartir espero que les haya gustado mucho este vídeo yo me voy me retiro éches un clavadito por ahí el canal si no te has suscrito al canal y ya llegaste hasta esta parte del vídeo te invito a suscribirte vas a tener mucho 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 contenido de valor y aparte aquí en la comunidad somos una comunidad súper ultra VIP nos vemos en el siguiente episodio chao